Nuevo reporte del COVID-19 en la región de Antofagasta, en donde la capital tuvo 222 casos, mientras que Calama tuvo 52 casos, llegando a 8.533 durante toda esta pandemia y 280 fallecidos. Casos nuevos, 312, de los cuales 222 pertenecen a Antofagasta, 23 a Mejillones, 52 a Calama, 5 a Tocopilla, 1 a Marielena y 9 desconocidos. Nuevo sin notificar, 24, lo que nos da el total a la fecha de personas afectadas por la enfermedad de 30.582 personas. Casos activos, 1.728. Nuevos recuperados, 266, con un total de recuperados de 27.190. Lamentamos el fallecimiento de muchas personas, 11, lo que nos hace llegar a un total de fallecidos de 637 personas. Si bien en este repaso del día jueves 28 de enero no hubo casos en San Pedro de Atacama, Yoyahue, lo cierto es que existe una preocupación en estos sectores, principalmente por diversos sucesos de personas extranjeras ilegales que han ingresado, haciendo más dificultoso el proceso de trazabilidad dentro de esta zona. La verdad es que la situación está bastante mala en estas comunas que usted nombra, y claro que existe la posibilidad de retroceder. La trazabilidad la hemos subido, pero todavía tenemos que mejorarla más, pero la hemos subido un 72.6%. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en esto. Manejamos, seguimos con el testeo. Por otro lado, desde la próxima semana comenzarán los procesos de vacunación en la región. Ya han llegado un número importante de vacunas y comenzarían inicialmente durante la primera semana con aquellas personas del mundo de la salud que aún no han podido vacunarse. Ustedes seguramente también recibieron desde el ministerio un programa de vacunas, que es un programa probable, que tiene que ser adaptado según cada región. Nosotros vamos a partir con todo lo que nos faltó del personal de salud y posteriormente seguiremos con las diferentes etapas y las diferentes priorizaciones que nos da el ministerio. De esa manera puede que no siempre estemos igual que el calendario, pero en la priorización vamos a ir trabajando de la misma forma que el calendario indicado por el ministerio. Diversas situaciones están ocurriendo hoy en este rebrote de la pandemia en la provincia de Loa y muchas de ellas vuelven a hablar de la necesidad de seguir generando como ciudadano temáticas preventivas tanto para uno o una como para su familia.